¿Qué es la Conexión de la Conexión de la Conexión de la Conexión de la Conexión? La conclusión que vamos a ver ahora con lo que veníamos explicando es que dijimos que había seis ciudades de refugio, Moïd Yoravein nos separó tres en lo que sería la otra margen del Yardén, del río Jordán, del lado oeste, digamos, en lo que hoy sería Jordania. Y la primera, así lo dice la Torah, Betzer, se llamaba así, Betzer, que estaba más en el sur, digamos, de abajo para arriba, Betzer, etc. En la práctica, esta ciudad estaba en la zona donde estaba la tribu de Rehúben. Esta ciudad estaba en la zona, en el sur de lo que sería Jordania, en la zona de la tribu de Rehúben, que sería alrededor, cerca de lo que hoy es el Mar Muerto, del lado de Jordania. Entonces el Talmud se va a preguntar por qué la Torah eligió enumerar las ciudades de refugio empezando por ahí. Porque en realidad Eretz Yisrael, la tierra de Israel es más importante que el resto de todas las otras tierras, es el centro del universo, así se ve la cuestión, desde la perspectiva de la Torah. Entonces tendría que haber empezado por las ciudades que estaban en Eretz Yisrael, no por las ciudades de afuera de Eretz Yisrael. A pesar de que Moïd y se separan ciudades solamente fuera de Eretz Yisrael, pero digamos que las más importantes están en Eretz Yisrael. O, la otra posibilidad, del norte a sur, de arriba para abajo. ¿Por qué empezó de abajo para arriba? Geográficamente hablando. Esto es lo que va a discutir el Talmud. Hombre Aptamjum bar Haniloi, dice Aptamjum, hijo de Haniloi, mipneima zahar Rehúben, limones vatsalat gila. ¿Por qué tuvo el mérito la tribu de Rehúben de ser contados en la salvación antes? O sea, ciudades de refugio que servían para salvar a un asesino sin intención, de vuelta, Bézer, era una de estas ciudades, es la primera enumerada en la Torah. ¿Por qué justamente enumeran esto primero? Que estaba donde estaba asentada la tribu de Rehúben. Mipneishu pasach vatsalat gila. Porque Rehúben es el que empezó el concepto de salvación, tzala que dice salvación, o salvataje, o algo así, en la Torah. Donde vemos que Rehúben es el que empezó salvataje en la Torah, Yenemar, como está escrito, Baishmar Rehúben, Baiatzileu, Mijatdam. Rehúben escuchó, traducción por lo menos literal, después explico, Rehúben escuchó y lo salvó, lo salvó, perdón, en el singular, lo salvó de sus manos. Esto está hablando de la historia de Yosef y sus hermanos. Los hermanos lo venden a Yosef, y cuando lo iban a matar, Rehúben dice no, que lo vamos a matar, tiraron el pozo, él pensando, después lo sacó de acá, lo llevó a casa, esté con papá y le arreglé todo. Él surge, digamos, sale, empieza con esta historia de salvación, por eso la ciudad de Betzer, que estaba donde estaba asentada la tribu de Rehúben, del lado de Jordania, digamos, de Liardén, es mencionada primero. Ahora continuamos con esta idea de las ciudades de refugio separadas por Moïse, etc. Dórax Rabi Simblói. Rabi Simblói explicó lo siguiente. Mai Dixir. ¿Por qué está escrito? Asiabdilmoishé shalosh arimbe ebreyar de Mizrach Hashomesh. El versículo dice, Entonces separó Moshe tres ciudades del otro lado del Jordán, en lo que hoy sería Jordania, Mizrach Hashomesh, hacia donde brilla el sol. Porque el sol sale en el este, y brilla sobre el oeste, digamos. En primer lugar donde brilla, no ve el sol y el sol es en el oeste. Entonces, Mizrach Hashomesh, a donde brilla el sol. La pregunta es, porque en otro lugar está escrito que Moïse separó tres ciudades, pero no dice Mizrach Hashomesh. Acá agrega estas dos palabras, donde brilla el sol. ¿Qué significan estas dos palabras? ¿Por qué la Torá las agrega? Omar, lo de Kadosh Baruch Hu le Moïse, le dijo Dios a Moïse, Hazdrej Shemesh Leroytzim. Hace brillar el sol para los asesinos. Siempre de vuelta, asesinos sin intención, esto es lo que dice el tema. Hace brillar el sol para los asesinos. ¿Qué significa hacer brillar el sol para los asesinos? Rashi explica. Todo lo que mencionamos antes, que eran ciudades que no eran ni muy grandes, ni muy chicas, eran ciudades donde no se fabricaban armas, de manera tal, eran ciudades que si el asesino era exiliado, el maestro era exiliado con él, eran ciudades donde si el maestro era exiliado, toda la yeshiva era exiliada con él, todo lo que aprendimos en la clase anterior, porque es así, como decía el Talmud, para darle vida a los high-women, tiene que vivir este hombre, el asesino, en la ciudad donde se va a ir. Tiene que ser una ciudad donde haya un mercado, una ciudad donde se vendan comidas, etcétera, etcétera, para que tenga vitalidad, pueda vivir normalmente. Esto es lo que le dijo Dios a Moïse, todas esas cualidades, son como brillar el sol para este asesino, que le brille el sol. Entonces cuando Moïse se para la ciudad, Dios le dijo muy bien, bien hecho, agregaste brillo en el sol, para los asesinos, porque ahora ya tienen ciudades, ¿dónde pueden ir? Por lo menos en el futuro, porque ya aprendimos, en el futuro quiere decir con la estrella de Yoshua, posterior a la Moïse, porque ya aprendimos, que las tres ciudades que separó Moïse, solamente funcionaban como ciudades de refugio, cuando Yoshua separó sus tres ciudades. Entonces en el momento que Moïse la separa, básicamente no servían para nada. Si alguien mataba sin intención, no se podía ir a una de estas ciudades, y decir que estaba refugiado, porque faltaba separar las tres ciudades de Eleth y Israel. Entonces por lo menos en el futuro, Moïse les dio esperanza, a los asesinos, sin querer, de que por lo menos en el futuro, iban a tener ciudades de refugio. Esto es lo que le dijo Dios a Moïse. Y con el hombre, hay quienes dicen, que la razón por la cual está escrito, Misre Hayomesh, es otra. Hiciste brillar el sol para los asesinos. Una es, la versión anterior, quizás yo mezclaré las dos versiones, pero lo digo de vuelta para que quede más claro. La versión anterior era una orden que Dios le dio a Moïse. Ocupate de que en esas ciudades tengan todo lo que necesitan. La segunda versión es, lo que hiciste fue correcto, hiciste que brille el sol, como han pasado, hiciste que brille el sol para los asesinos. Se entiende la diferencia entre las dos posibles versiones. Una es ocupate y la otra es gracias que te ocupaste. Pero básicamente se aprende de las mismas palabras, Misre Hayomesh. Continuamos, otro concepto, Dorash, Abisimoy, yo hice la pequeña introducción en la clase pasada, ahora estamos en toda una etapa del Talmud, que falta todavía una clase más mínimo, en donde estamos en Agadeta, historias, conceptos, enseñanzas, no tanto en la cuestión alágica, que pasa si hacen esto, si hacen aquello, no estamos en ello. Dorash, Abisimoy, explicó Rabisimoy, May, Dixim, Oyef, Kesef. Un paso que interesante. Oyef, Kesef, Loisba, Kesef, Umi, Oyef, Behamo, Loite, Bua. La traducción literal del versículo, es fuerte, el versículo dice así, y de hecho acá ni siquiera trae el final, Gantze Hovel, está en Koyeles, al comienzo, Koyeles dice así, aquella persona, Koyeles, la Shloy, Memele, el rey Salomón, aquella persona que ama el dinero, no se va a saciar de dinero, traducción literal sencilla, vas a juntar más, más, más plata, y siempre vas a querer más plata, nunca te vas a saciar. Umi, Oyef, Behamo, y el que quiere tener mucho, ahora no está hablando de dinero, sino de producto, quiere tener mucho producto, Loite, Bua, no va a tener nunca producto, nunca se va a saciar, siempre va a querer más. ¿Tenés tres toneladas de granos? Vas a querer cuatro. ¿Tenés cuatro toneladas? Se quiere cinco. No va a parar nunca. Es como decir la misma cosa dos veces, en forma poética, por eso lo dijo diferente. Y por eso termina el versículo, Gantze Hovel, son todas pavadas, dice Shloememeles, porque al fin y al cabo, esto es complejo, y no es el momento ahora, por una clase de Coyeles, de ninguna manera, pero Coyeles se queja, que todo es vano, vano en la vida, no hay nada que valga la pena, ya tengo dinero, ya tengo mujeres, tengo todo, y no, Gantze Hovel, al fin y al cabo es todo, todo es Hebel, dice. Sí, Hebel, Hebel a Valim. Bueno, este es Coyeles, con sus lamentaciones, por así decir, pero sea como fuere, Coyeles no se traduce en lamentaciones, ¿cómo se traduce? Se traduce como un creador, un reino, Eclesiastes, algo así, que decía, porque Coyeles viene de la palabra que es Ila, juntar, porque juntó mucha hojma, pero, y junta, el complicado, ok, pero bueno, bastante, en algunas partes, bastante tristón, por así decir, Coyeles, acá está quejándose de esto, tuve un montón de plata, y al final, era juntar más plata, esa era la vida, no vale nada, esto es lo que está diciendo Coyeles, pero, el Talmud acá lo va a sacar totalmente de este lugar, y lo va a llevar a otro lado, totalmente diferente, en la Toiro, así explica el Marjo, el Marjo es uno de los comentaristas que aparece detrás de todo, la que mora, en la Toiro, tenés constantemente una especie de, no, contra, no, es como decir, dos puntos diferentes, Kesef y Zav, Kesef es plata, pero metal, plata, estoy hablando, Kesef es Zav, plata, Kesef es plata, perdón, Zav es oro, plata y oro, y constantemente hay comparaciones de la plata, que vale más, la plata, el oro, montones de ideas, al respecto, acá dice Kesef, justamente Kesef, que se puede traducir como dinero, pero plata, la traducción literal es metal, plata, entonces, Kesef es concepto de mitzvah, Zav es Torah, el oro es Torah, Kesef, la plata, es mitzvot, está escrito, Kiner mitzvah, betoiro oil, las mitzvot son como una vela, y la Torah es luz, como si fuese una luminaria mucho más profunda, una vela es una pequeña luz, una luz muy fuerte, obviamente mucho más poderosa que una vela, por eso acá habla de Kesef, de mitzvot, hoy el Kesef, lo isba Kesef, aquella persona, ahora tomó otro sentido, totalmente diferente, aquella persona que ama las mitzvot, nunca se va a saciar de hacer mitzvot, siempre va a querer más, más y más, por eso dice el Talmud, ¿por qué está escrito?, vamos a volver un poquitito para atrás, Torah, Rabi Simoy, explicó Rabi Simoy, ¿por qué está escrito este versículo?, el que ama Kesef, no se va a saciar de Kesef, ese es el primer pedacito, y el final, el Talmud va a traer como 4 o 5 explicaciones diferentes, el que ama la cantidad, el que ama es mucho, no va a tener producto, explica el Talmud así, el que ama la plata, nunca se sacía de la plata, ese es el que ama la plata, en forma positiva, obviamente, porque Moise sabía, las tres ciudades que él separó del otro lado del jardín, no refugian a nadie, hasta que sean separadas las tres, del lado derecho del jardín, del Jordán, y sin embargo Moise dijo, una mitzvá que me llegó a mis manos, yo la voy a cumplir igual, no tuvo resultado, digamos, el que él esperaba, la mitzvá, porque faltaba otra parte, pero sin embargo, él dijo, esto llegó a mis manos, bueno yo lo voy a hacer, por eso él amaba, que se lo hizo a que se nos va a saciar, a pesar de que no llegó al Tajlis, al final de la cuestión, él separó las tres ciudades igual, continúa, la segunda mitad del versículo, un mío hoy es veamos en loitvá, el que ama cantidad, por así decir, loitvá, no va a tener producto, entonces el Talmud lo saca, de su sentido literal, y dice así, entre paréntesis, para entender lo que dice acá, la palabra lo, en hebreo, quiere decir no, lamed alef, pero la misma palabra lo, quiere decir a él, lamed vav, son dos letras diferentes, pero se intercambian en muchísimos lugares, suena igual, lo, con lamed alef es no, lo, lamed vav es a él, el Talmud va a empezar a jugar con esto, y el Talmud dice, le min no el lamed, ve jamón, a quien es apropiado, agradable, para quien es lindo, por así decir, enseñar, jamón, con mucha gente, enseñarle a muchos, mi shekolt buh o sheloy, el que tiene mucho producto, el que tiene todo el producto, es la traducción literal de lo que dice el Talmud, mi shekolt buh o sheloy, acá la palabra loy, no es no, es a él, volviendo al versículo es, un mi hoy es behom oin, quien es el que ama, y le gusta enseñar en público, loit buh, el que tiene producto, si vos no sabés qué enseñar, qué vas a enseñar, acá está hablando de enseñar Torah, obviamente, pero se aplica a todos los aspectos de la vida, imagínense un profesor en la facultad, se para a dar una clase magistral de, no sé qué cosa, y no sabe, qué vas a enseñar, sos un burro, y la gente se da cuenta encima, ese es el gran drama de la docencia actualmente, aunque parezca metida en primaria y secundaria, demasiada diáctica, muy poco contenido, muy poco contenido, muy poco contenido, ahora va a quedar un poquitito más claro, porque el Talmud va a traer otro versículo, donde está clarísimo, muy lindo, este es el mismo concepto que dijo Rabi Al-Lazar, pero basado en otro lado, en otro versículo, Maidik Siv, ¿por qué está escrito? el versículo, el versículo, la traducción correcta, literal, es la siguiente, es una especie de pregunta retórica, ¿quién diría el poder de Dios, contaría toda su alabanza? es como una pregunta, ¿quién diría todo lo que Dios es? obviamente nadie, porque Dios es infinito, etc., es una pregunta retórica, pero el Talmud lo saca de esa pregunta retórica, y muestra el versículo de otra manera muy poderosa, ¿quién es apropiado que se ponga a hablar del poder de Dios, que es la Torah? aquella persona que sabe toda la Torah, si vos no sabés, ¿de qué estás hablando? no digas nada, en palabras más simples, ¿a qué profesor, maestro, le corresponde y es apropiado que dé una clase? el que sabe de lo que está hablando, sino que no dé una clase, de vuelta, en las palabras del versículo, Mi el mal el burda yem, el versículo entero está escrito en forma de pregunta retórica, entera, todo el versículo es una pregunta retórica, el Talmud viene y dice, no, la mitad del versículo pregunta retórica, y la otra mitad es la respuesta de la pregunta, el versículo decía, ¿quién puede decir el poder de Dios? ¿quién puede hacer escuchar, hacer saber, Colte y Losser, toda su alabanza? respuesta, nadie, ese es el versículo literal, y el Talmud dice, ¿quién, y el mal el burda yem, ¿quién puede decir el poder de Dios? la Torá, respuesta, y Hashmiya Colte y Lassoy, el que es capaz de decir toda su alabanza, o sea, ¿sabés toda la Torá? andá y dar una clase, ¿no sabés? no des la clase, paréntesis, esto está hablando obviamente, de maestros, y de grandes rabinos, etcétera, etcétera, nosotros, ¿qué vamos a decir de nosotros? etcétera, etcétera, pero el revés siempre mencionaba, todo esto dentro de paréntesis, si vos sabés una Aleph, andá y enseñé a Aleph, si sabés una Beis, andá y enseñé a Beis, etcétera, etcétera, o sea, uno no necesariamente tiene que esperar, a que sepa todo para enseñar, porque ya no estamos más en una época, en la cual uno puede decir, me voy a sentar en mi casa, durante 50 años, estudiar toda la Torá, y después voy a salir a enseñar, estamos en una generación, que necesita urgente, conocimientos, urgente, guía, etcétera, entonces, obviamente, si ni siquiera sabés una Aleph, o no tenés claro que es una Aleph, no salgas a enseñar a Aleph, porque, te hacen 2, 3 preguntas, y fuiste, pero el palito es así, vas a, ay, no sé, me dijeron que se llama Aleph, nada más, no enseñé nada, mejor, el punto es, que, de vuelta, no necesariamente hay que esperar a saber todo, para salir a enseñar, si no, no vamos a enseñar nada, pero este, el versículo vale igual, la enseñanza del Talmud vale igual, por eso, volviendo para atrás, el versículo decía, un mío hoy es, el que le gusta enseñar entre muchos, o quien es apropiado que enseña a muchos, el que tiene producto, el que tiene los contenidos, la línea empieza así, ver a banan, ver a banan, veisema rabba balmari, y rabbanan enseñan, nuestros sabios enseñan, y hay quienes dicen, que en realidad era rabba balmari, Omar dijo así, mi hoy es, vejamo el leitubua, este versículo que vimos antes, tiene otra explicación, y si ustedes se fijan, el Talmud mismo lo escribe con, va, loy, para él, quien ama, a mucho, digamos, mucho producto, tiene producto, con la, oye, el leitubua, el leitubua, el leitubua, el leitubua, el leitubua, perdón, o sea, el leitubua, perdón, yo me comí una palabra, vamos de vuelta, mi, el leitubua, el leitubua, como vamos a ver más adelante, en un ratito, Rashi, Rashi explica, que significa que él va a tener producto, porque enseña en público, la Torah lo busca, va a aprender mucho Torah, la Torah lo busca esta persona, y Rashi trae, otra cuestión, pero el punto es, aquella persona que se ocupa, y se dedica a enseñar en público, pues esta persona, va a tener, Tvua, ¿estamos? Yajabu, Beg Rappala Neinoy, Be Raba Breit De Robe, nuestros sabios, cuando en la yeshiva se enseñó esta enseñanza, todos miraron a Raba Breit De Robe, de Rabo, todos miraron a este alumno, a este estudiante, a este rabino, lo que sea, no importa el detalle acá, como reconociendo, que efectivamente fue así, como este, el maestro se ocupaba de enseñar en público, la Torah lo buscaba a él, y sabía mucho a Torah, y aprendió mucho, de lo que él mismo enseñó, ¿se entiende? Bien, lo que viene ahora es entre paréntesis, hay paréntesis en el medio del texto, Siman, Ashi, Lilmo, y Dravina, la Lamed, esto es súper común en la Torah, en el Tamud. De lo anterior, cuando uno enseña, a su vez, vuelve a aprender lo que enseña, sí, y encuentra otra profundidad en lo que enseña, correcto, ahora vamos a ver, el Tamud lo va a decir, un poquito de paciencia, el Tamud lo va a decir, para explicar este paréntesis, que está acá en el medio, originalmente, y hoy en día se hace también, y Alevá, y ojalá no tuviese el tiempo, etcétera, etcétera, esto se aprendió de memoria, palabra por palabra, y en las Yijibes, se hacen, por así decir, concursos, o algo por el estilo, para los chicos que se aprenden, o los conceptos, de memoria, o las palabras Kipschut, literal, palabra por palabra, de la que more de memoria, entonces, como ayuda memoria, es muy común en el Talmud, cada tanto aparece un Siman, Siman es como decir, una señal, lo que viene ahora, acordate, cuatro palabras, Ashi, Limo, Travina, y Lelamet, con esas cuatro palabras, te podes aprender, todo lo que viene después, es una regla, mnemotécnica, correcto, mnemotécnica, correcto, super común, super super común, un maize del Rebe, que ahora no recuerdo, todo el maize, pero un gran rabino, había ido a ver al Rebe, se estuvieron discutiendo, sobre alguna cuestión, y cuando este gran rabino, salió, de la reunión con el Rebe, siempre había gente, fuera de la oficina del Rebe, que le preguntaba, que pasó, que te dijo el Rebe, que te enseñó, 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 y el rabino este salió como, como, afectado, digamos, como muy sorprendido, muy, muy sobre, no sé cómo decir, sobre, no lo podía creer, entonces dijo así, Meile, puedo entender, una persona que sabe, la que mora de memoria, ok, es mucho que lo sabe, Meile, puedo entender, Rashi, Toyzfez de memoria, los comentaristas de memoria, también, palabra por palabra, de memoria, se sabe todo el código, ley judía de memoria, esto lo puedo entender, pero, Shirez y Chubiz, Galpe, las responsas rabínicas, palabra por palabra, de memoria, nunca vi una cosa así, nunca vi una cosa así, y otro maize también, interesante, del Tzemach Tzedek, el tercer rebe de Jabal, tenía un hijo, hubo varios hijos, tuvo muchos hijos, pero, uno de ellos, que fue posteriormente, el rebe Maharaj, y cuando era chico, el rebe Maharaj, tenía una cupa de tzedaka, juntaba plata, un chico era, juntaba unas platas, que se yo, y, quería comprarse unos libros, para estudiar, entonces, fue a su padre, que era el rebe, y le dijo, con este dinero, quiero comprar, que se yo, libros para estudiar, y el Tzemach Tzedek, le dijo que no, que tiene que dar tzedaka, tiene que hacer un fondo, de tzedaka, para ayudar a la gente, que se yo, y el chico, quería comprarse unos libros, para estudiar, entonces, el Tzemach Tzedek, le dijo que no, que primero estudie, y sepa los libros que tiene, y después, pueda comprar otros, y el chico, no le gustó nada, la respuesta, imagínense lo que era, en la oficina del Tzemach Tzedek, llena de libros, por todos lados, todas las paredes, forradas en libros, entonces, el chico, le dijo a su padre, y vos, sabés todos los libros, que están acá, y el padre, lo desafió, y le dijo, a ver, agarró un libro, y abrílo, el chico, no se sabe en la historia del libro, el chico, abrió un libro, le dijo, página tal, tal libro, y el Tzemach Tzedek empezó, tataratata, tataratata, sobre que hiciera texto del libro, un parolibro, otra cosa, hoy, qué va a hacer, estas son las reglas mnemotécnicas, gente de otro, otro nivel, totalmente, bueno, Ravashi, Omar Ravashi, enseñó así, sobre el mismo versículo que vimos antes, con la, oyeblilmoit, behamoyl, loitbúa, Toda aquella persona que ama y que le gusta enseñar y estudiar en público, o de a varios, ahora vamos a ver el detalle, loitvúa, va a estudiar bien, va a tener toira, va a aprender bien. ¿Por qué está escrito? Es un versículo de un profeta que se queja de los Yehudim. Muchos Yehudim estaban yendo a ver a Badim. Badim son, ¿cómo se dice? Tarot y astrología, astrólogos. Sí, videntes y todas estas cosas. ¿Para qué van a ver a videntes? Irmiau, se estaba quejando, era en su época de la destrucción del primer templo, era un profeta de verdad. Vengan a verme a mí, decía Irmiau. Yo soy profeta. ¿Qué van a ver a un burro que no dice cualquier cosa? Yo soy un profeta en serio, Dios habla conmigo, decía Irmiau. ¿Para qué los van a ver a estos otros? No valen nada. Bueno, dentro de esa queja, Badim, Boide, en hebreo es algo trucho, esta es la palabra en castellano, criollo, algo que no vale nada. Entonces, él se está quejando. Jereb significa espada, o sea, muerte a los que van a ver a estos tipos que no saben nada y no me vienen a ver a mí, decía Irmiau. Yo soy un profeta en serio. Viene Rabashi y saca este versículo de su sentido literal y dice un drush, una explicación, no sé si se dice homilética o lo que sea. Esta es una clásica expresión talmudica. Una espada sobre el cuello, o sea, muerte a los que, dos puntos, traducción literal, odian a los sabios. Soy Neym, yo también de Jajomim. El Talmud, hay una palabra en castellano, Shmuel, me vas a ayudar, yo no me lo acuerdo. Quien habla por otros, pero en realidad está hablando de sí mismo. Pero no lo quiere decir sobre sí mismo. Muerte a los que odian a los sabios. En realidad está diciendo muerte a los sabios. Pero no quiere decir así. Entonces dice muerte a los que odian a los sabios. Un eufemismo. Un eufemismo, ok. Un eufemismo, sí. Muerte a los que odian a los sabios, o sea, muerte a los sabios, talmud de Jajomim, estudiantes, que se sientan y estudian Torah solos. Por eso decía el versículo badim, bad quiere decir solo. En el sentido literal el versículo estaba hablando de los brujos, pero en el sentido más profundo está hablando de los sabios que estudian solos. ¿Cuál es el problema de estudiar solo? Entendiste mal y ni te diste cuenta que entendiste mal. Te quedó registrado mal en la cabeza y enseñaste cualquier cosa. Porque lo de los brujos ya estaba dicho hacía rato en la Torah. Sí, sí, él, no te olvides. Sí, correcto, sí, no, no es que se aprende Dirmiau. No, no se aprende Dirmiau para nada. El trabajo Dirmiau, duro trabajo Dirmiau fue, en la época de la destrucción del primer templo, advertirle a la gente, señores, basta de idolatría, basta de esto. Entonces ahí está quejándose. ¡Muéranse los que van a ver estos brujos, basta! Es por eso, no es que se aprende de ahí, se aprende de otro lado. Él simplemente se está quejando o está advirtiendo a su pueblo, digamos. Claro, es el trabajo. Porque los que van a ver los brujos, en el fondo están despreciando a los sabios. Totalmente, totalmente. Pero acá el punto es, muerte, digamos, a los que se sientan y estudian solos. Durísimo. Yo lo conocía como una espada, que no estudia con un amigo de la Torah. Entonces, ¿qué pasa? No, lo que está escrito es al revés. Que dos Talmidehahomen que estudian entre ellos, son como dos cuchillos que se autoagilan. Claro. Porque uno escucha lo que dice el otro y dice, no, entendiste mal, no, sí, va. Y así, este es mi... Y me vi el cuando se contaba a los dos estudiantes. Uhhh. Me parece que la persona que estudia solo. Yo creo que sí, lo leí en un libro de Caín Kraen, que me parece que fue un impuesto de angosto. ¿Qué es? Me pareció ilógico porque me es claro, hay que estudiar con otro. ¿Sí? Que se vuelven tontos. La persona que estudia sola, entontece, por así decir. Se atonta. ¿Cómo sabés? Se atonta. ¿Cómo sabés? Si baja... Aquí en un lugar está escrito, en este versículo, Ve no hay olu. No hay olu es como que se acaban, una cosa así. Ve si basa, mas yerno hay alnu. Que nos atontesimos. ¿Cómo se diría? Atontamos. Nos entontesimos. Gracias, hoy está bien. ¿Qué pasa con las palabras? Nos entontesimos. ¿Cómo se nos atontamos? La misma palabra, básicamente. Entonces, continuamos, digamos, con la enseñanza. Y ahora viene otra parte más. Ve loy hoy de la yehoitim. Y no solamente deberían morir. Y no solamente entontesen, sino que además pecan. Yenemal vayel jatano. Es un versículo que lo compara con un versículo de la Torah. Ayorno y ando vayel jatano. Nos entontesimos. Pecamos. Entonces, se está explicando el Talmud de esta idea. Quien estudia solo, mejor que ni viva, es un tonto y peca. Ve iba y seima. Y si querés, te lo aprendo de otro versículo. Me hajo. Menoy olu sale y tzoyan. Son unos tontos los ministros, digamos, los reyes de tzoyan. Tzoyan era en Egipto. Bien, esto es lo que dijo Ravalli sobre este versículo de Coyeles, quien enseña en muchos, etc. Ahora, aclaremos que la persona que se sienta y estudia sola, pero revalida, digamos, va, consulta a su maestro, valida lo que estudió, verifique, comenta. Ahora, no está hablando de esa gente. No, el problema es el siguiente. No, yo digo porque hoy en día, digamos... Hay que estudiar una página por lo menos diarias, ¿o no? No, 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 ese es otro maestro, nada que ver. No, 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 el tema es así, yo creo entender a dónde vas apuntando. Hoy en día vos te sentás y buscas en Ravalli Google un montón de cosas o compras un libro kosher y estudias. Es normal, esto es común, de diferentes puntos de vista, así, de libro electrónico, libro físico, cualquier cosa, y estudias. Bien, no es esto de lo que está hablando tal mundo. Como dijimos antes, antiguamente se estudiaba todo esto de memoria y oralmente, y era muy común el error, muy fácil de equivocarse. Vos tenés el libro escrito delante tuyo, dice esto, podés no entender, o podés entenderlo mal, puede ocurrir, pero está escrito. Y si este particular no lo entendés, vas al próximo, y vas al próximo, siempre hay un nivel superior, digamos, de interpretación, de comentario, de explicación, de algún lugar lo vas a sacar, lo vas a entender. Bien, pero antiguamente era mucho más peligroso, porque los tipos que estudiaban, era todo oral, o la mayoría era oral, y a veces entendían mal, les quedaba mal grabado la palabra, y lo peor de todo, después iban y enseñaban. Y ese error empieza a propagarse en toda la enseñanza, puede ser catastrófico, catastrófico. También se llamaba Taná, al que repetía... Sí, enseñanzas. Un libro parlante. Sí, era un libro parlante. Sí, como el fareje. El audiobook. El audiobook del Talmud. Y tenemos parte donde algunos de los sabios lo llamaban y le hacían repetir... Sí, y le decían, está mal lo que dijiste. Y le decían, corregilo. Sí. O decían, está bien lo que dijo. Correcto. Totalmente. Rabina Omar. Rabina presenta otra interpretación de este versículo de Coyeles que trajimos antes. Kola oyeble lamed behamwen loit buah. Toda aquella persona que le gusta enseñar en público, va a tener producto. ¿Qué quiere decir? Bahaimu de Amar Rebi. Esto es lo que dijo Rebi. Rabia Buda Nasi. Esto es lo que vos dijiste antes. Harbe toira la mal timera boizai. Mucha Torah estudié de mis maestros. Y de mis compañeros, oye, colegas, más que de mis maestros. Mi Talmida y Eiser Mikulan. Pero de mis estudiantes, más que de todos los demás. Entonces, si vos enseñás a muchos estudiantes, vos mismo vas a ganar. Ahora, como estamos hablando de Torah y del estudio de Torah, de enseñar en público, etc. Rabia Buda Nasi enseña así. Nuestros pies, o nuestras piernas, o lo mismo, estaban paradas en tus portales, Yerushalayim. Es un versículo en Salmos, en Tilim. Entonces, Rabia Buda Nasi explica así. ¿Quién generó que nuestras piernas tengan éxito en la guerra? Que estemos parados en la guerra, sin escaparnos y sin ser vencidos, etc. Ya era Yerushalayim. Ya y hoy es quien va a toira. Los portales de Yerushalayim donde se estudiaba Torah. Está escrito que mi tzion teitze y toira, utvarashem Yerushalayim. De tzion sale Torah. Tzion y Yerushalayim son básicamente, no es lo mismo, pero básicamente acá es lo mismo. Mi tzion teitze y toira, de tzion sale Torah. Y la palabra de Dios de Yerushalayim. Entonces, en la interpretación de Rabia Yohabel Levi sobre este versículo, la victoria del pueblo judío en la guerra, en la época de Dovid Amélez, el rey David, no está hablando de hoy en día ni nada por el estilo. Paréntesis, tiene que ver con hoy en día también, pero para otra clase. Cerramos paréntesis, ¿quién logró la victoria del pueblo judío en aquellas guerras? Dovid Amélez sentado estudiando Torah. Esto es lo que lo lograron. Ya era Yerushalayim. Veoma Rabia Yerushalayim. También dijo Rabia Yerushalayim. Maylixi, ¿por qué está escrito? Shira Maylix le Dovid. Una canción para las ascensiones por Dovid. Y dice así, Dovid Amélez, el rey David. Me alegré por los que me decían, voy a ir a la casa de Dios. La traducción literal es, cuando Dovid Amélez se encontraba con algún personaje y le decía, voy a ir a Yerushalayim, Dovid Amélez estaba contento, porque la gente hace peregrinación, etc. Y que en la práctica, el Beisamiktas en la época de Dovid no existía, estaba en otro lado, el Mishkan, estaba en una historia larga, pero sea como fuere, la casa de Dios, por eso no dice Yerushalayim. La casa de Dios en la época de Dovid estaba en otros lugares. En Mitzpe, Shiloh, en diferentes ciudades, en diferentes épocas. Pero, ¿cuál es el sentido de este versículo? Omar, Dovid, dijo Dios frente a Dios lo siguiente. Escuché personas diciendo lo siguiente. ¿Cuándo se va a morir este viejo? De él. Dovid Amélez falleció a los 70 años. ¿Cuándo se va a morir este viejo? Y va a venir Shilohime, su hijo, el rey Salomón, y va a construir el templo. Venal en el Hegel, y vamos a poder hacer las fiestas de peregrinación como corresponde, en el templo. O sea, el rey David estaba contento que la gente estaba esperando que él se muera. No porque querían que se muera él, sino porque querían que se construya el templo. Besomácte, y yo me alegré. Escuché a esa gente y me alegré. ¿Pareció bien? Ya llegó mi tiempo, precisamente. Estaban ansiosos por servir ayer. Sin embargo, esto es lo que decía el rey David. Pero, Omar, lo de Kaush Baruch Hu, Dios le dijo... No, señor. Respondió en otro versículo. El versículo dice... Es mejor un día, perdón, un día en tu patio que mil. Mil días en otra situación. Y explica el Talmud. Y dice Dios a David... Que mil ofrendas que tu hijo, el rey Salomón, va a ofrendar sobre mi altar, cuando se construya el templo. Esta, básicamente, la discusión. Acá es que es más poderoso. Sí, está escrito. Esto lo dice el Marjó. Hay tres cosas que sostienen el mundo. Torah, que la gente traduce como trabajo y está mal la traducción. Se refiere a ofrendas en el templo. El trabajo del templo. Y actos de bondad. Mil es Hazán. Acá la discusión entre David, digamos, y Dios, entre comillas, es que es más poderoso. ¿El estudio de Torah de David a Melech o las ofrendas en el templo? David pensó... No, las ofrendas son más importantes. Y Dios le contestó... Para mí mejor un día que vos estudiás que mil ofrendas. Bueno, avanzamos. Estamos al final, final de la página Yud. Diez. La última línea, después los dos puntitos. La Mishnah decía... Esto lo explicamos ampliamente en la clase pasada. La Mishnah decía... Que los caminos hacia las ciudades de refugio eran Mejubanim. Estaban bien, bien delimitados. Bien trabajados. Asfaltados, por así decir. Bien, bien listos. Tania, aprendimos en una braiza. Rabí Elías de Ben Yaqub. Oimer. Dice Rabí Elías de Ben Yaqub. Y pasamos a Yud Amut Beis. Miklat Ayakosu Bal Prishas Drahim. Sobre cada encrucijada donde había un camino y se abrían dos caminos, o más. Había un cartel que indicaba hacia dónde era el camino para la ciudad de refugio. Esto lo que quiere decir que estaban preparados los caminos, digamos. Que Deyeyak irá retzéyaj veiv nelejam. Para que quien mató sin querer, reconozca cuál es el camino apropiado y se vaya para ahí. Vaya para ahí, velozmente, digamos. Porque no olvidemos que siempre estaba el Goyal Adame, el vengador de sangre persiguiendo a un tipo este. Y era necesario saber dónde está la ciudad de refugio. Paréntesis, ya que estamos. El Rebe tiene una charla sobre este tema muy interesante. Bekitzur, súper en resumen. Solamente un punto de la charla. Cada uno de nosotros tenemos que ser esta señal. Y cada uno de nosotros tiene que gritar, Miklat, Miklat. Refugio, refugio, atrás el refugio del pueblo judío. Cada dieudé, tenemos el shuz, el mérito de estudiar Torah, el mérito de por lo menos entender algo, etc. Tenemos que transformarnos en un Miklat, en un refugio y en un cartel que dice, Refugio, refugio, yo te puedo enseñar Torah, yo te puedo mostrar de qué se trata. Como decimos antes, Aves Aleph, enseño a Aleph, enseño a Beis, enseño a Beis, etc. Cerramos paréntesis. El punto es que había un cartel en cada el Crucijab. Omar Rav Kajana, dice Rav Kajana, que Rav Kajana vivió mucho tiempo después de Rav Ilyes Benyakob. Rav Ilyes Benyakob era un Tana, probablemente vivió alrededor del año 250 de la Era Común, aproximadamente. Y Rav Kajana vivió por lo menos año 350, por ahí, de la Era Común. Porque en la última generación de los Tanaim, me... Rav Ilyes Benyakob, sí. No, última o última, pero entre 200 y 250. Nunca se sabe, lo sabes exacto o no se sabe. Ah, hay coexistencia entre los últimos Tanaim, los últimos Tanaim. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Pero Rav Kajana es una moira, no es un Tana. Entonces, el Tana lo único que dijo, o sea, Rav Ilyes Benyakob lo único que dijo es, había un cartel en cada crucijada, perdón. Había un cartel, y en el Rav Kajana dice, Maikra, ¿de dónde aprendimos esto? ¿Cómo sabés? Y trae un versículo, que ya lo aprendimos esto. Tajin lejadadereh, prepará el camino, dice la Torah. Haz el lejadadadereh, o sea, haz para ti una preparación para ese camino. Ocupate de que los caminos estén de vuelta, no tengan barro, estén llanos, lisos, etc., para que sea fácil escaparse para ahí. Para esas ciudades. Rav Kajana Barjanina. Posaj la pizjole hay parche somejajah. Esta es una expresión interesante, aparece varias veces en el Talmud. Traducción, que la traducción no va a tener ningún sentido, pero paciencia. Abrió una puerta para esta, para allá, de aquí. ¿Qué significa esto? Cada vez que Rav Kajana Barjanina iba a enseñar las leyes de la ciudad de refugio, que Rav Kajana Barjanina también, estamos hablando de una moira, año 350, 300, 400, por ahí, de la era común. Cada vez que iba a enseñar sobre este tema, citaba un versículo, lo explicaba y después se ponía a enseñar del tema. Esta era la costumbre de él. Por eso dice, como que abría la puerta desde esta para allá, con el siguiente versículo. ¿Qué decía Rav Kajana Barjanina? Dios, es un tílic, Dios es bueno y recto, y por lo tanto indica a los pecadores el camino. Este es el versículo. Decía Rav Kajana Barjanina, Si a los pecadores Dios les muestra el camino, ¿Cuánto más aún a los justos? Después de decir esto, empezaba a enseñar sobre las ciudades de refugio. Cuando iba a dar clase sobre las ciudades de refugio, empezaba por otro lado, por otro versículo. ¿Qué decía Rav Kajana Barjanina? Este es un versículo largo que ya lo estudiamos. Quien no habla de asesino sin querer, por supuesto. Quien no emboscó a su compañero y lo terminó matando, por supuesto, sin querer. Y Dios le va a preparar un lugar para él, para que se vaya a refugio, etc. Así decía Rav Shemuel Melakish. Y explicaba lo siguiente. Traía un versículo, otro pasok. Muy interesante. El versículo este está en Shmuel. Shmuel dice, cuando se ha dicho el ejemplo de antaño, Kadmoyni, Kadmón, de antaño, de los malvados sale maldad. Eso dice el versículo. Y explica, explica Rav Shemuel Melakish. En realidad, Meshala Kadmoyni es la Torah. Es el ejemplo del Kadmoyni. ¿Vos querés saber quién es Dios? Estudia la Torah. Kadmón es eterno, digamos. Entonces, Meshala Kadmoyni, el ejemplo del eterno es la Torah. Y acá, ¿de qué estamos hablando en este versículo del ejemplo del eterno? Que de los malvados salen cosas malas. ¿De qué está hablando la Torah? Esto ya lo estudiamos, nada más que no lo leímos. Yo lo dije por afuera, pero acá está la fuente, digamos. Hablo de dos personas. Los dos mataron. Asesinos. Y el otro mató a propósito. No sé si no en serio. Ninguno de los dos tiene testigos. O sea, testigos para el que mató sin querer, para irse a la ciudad de refugio. Como no hay testigos, básicamente no hay juicio, arregláte la sola. Y el que mató a propósito, como Beisdim, no lo podemos matar. Ya expliqué que esto nos aplica, etc. Pero como veis, no lo podemos matar, porque no hay testigos. ¿Está por? Acá de Shbaru, humaz, minan lepundakejua. Dios los lleva a un hotel. Se yorak ve meisid, yoy sheftahazazazulam. El que mató a propósito, está sentado abajo en una escalera. Y se yorak ve shoygeg, yoyretzazulam. El que mató sin querer, estaba bajando la escalera, donde estaba sentado el otro abajo. Y no fue la labia hargó, y cayó arriba del asesino a propósito y la mató. Y obviamente había testigos. En un hotel, estaba lleno de gente, tomándole jaim o lo que sea que estaban haciendo. Pundak, no quiere decir solamente hotel, como uno piensa, el Hilton. Quiere decir un bar, un bar que tenía habitaciones. Una posada. Y la gente se quedaba a dormir, tomaba un poquito y después se quedaba a dormir. Y el que mató a propósito, se le cayó un tipo arriba y lo mató. Y el que mató sin querer, que en su momento no hubo testigos, acá mató a otro tipo sin querer. Y sí había testigos, y se va al exilio. Por eso dice, A la gente, entre comillas, a la gente mala le pasan cosas malas. Y surgen oportunidades de hacer cosas negativas. Son diferentes generaciones. Esto te lo voy a enseñar de tres lugares diferentes. Con esto vamos a terminar. Muy interesante. De tres lugares diferentes te voy a mostrar como Te voy a mostrar de la Torah, un versículo de la Torah escrita, digamos, de los cinco libros de Moshe, de los profetas y de los escritos, Tanaj, que en el camino que una persona quiere ir, en ese camino te dirigen. Te lo voy a mostrar, te lo voy a enseñar de tres lugares diferentes. Esto es súper poderoso, ¿sí? No digo por las enseñanzas propiamente dichas, sino el concepto. A donde vos querés ir, ahí Dios te va a ayudar a ir. Para bien, en hebreo se dice letav, para bien, ulemutav, y para muy bien, que significa un eufemismo de muy mal. Para bien y para mal, como quien dice. Mina, toiro, ¿cómo sabés? En la Torah, ¿dónde está escrito? Que en el camino que vos querés ir, en ese camino te dirigen, de arriba, dixi, porque está escrito, lo dice el ejimoer. Dios le dijo a Bilam, son historias largas, que yo no las voy a hacer largas, a propósito, un profeta gentil, Bilam, el tipo quería matar a todo el pueblo judío. Y Dios le dijo, lo hice el ejimoer, no vayas con los ministros de Moyab, que quieren matar a todo el pueblo judío, no vayas con ellos. Vexib, y después, unos versículos después de está escrito, cum lejitam, andá con ellos. Primero, Dios le dijo que no vaya, y ahora viene y dice que sí vaya. ¿Dios cambia de opinión? No. Dios vio que Bilam quería maldecir al pueblo judío, en la práctica terminó diciendo bendiciones, una historia larga, que ahora no viene al caso. El punto es, vos querés maldecir y querés probar, anda, yo te voy a ayudar. En la práctica, Bilam murió, Balak murió, toda la historia es una historia larga, triste, digamos, alegre para el pueblo judío, triste para Bilam, pero el punto es, Dios le dijo, flaco, no vayas, y este quería ir igual, ok, yo te voy a ayudar ahí. Mira, Levín, de los profetas, ¿cómo lo veo? ¿De dónde lo sacas? Dixib, está escrito. Aní, a shemmelekeha, melamedha lehoil, madrijeho baderef, acá hay, ok, baderech teilef, yo soy Dios tu señor, este es un versículo en Ishaia 48, yo soy Dios tu señor, te enseño, para que seas útil, para que seas una persona de utilidad en la vida, madrijeho baderech teilef, y te dirijo, te guío en el camino, en que tenés que ir, claramente dice, que el Señor lo estaba guiando a Ishaia, minak subim, de los escritos, dixib, esto está en Mishle, im la leitzim hu yalitz, velanabin y tenjein, ese versículo un poco más difícil, si, la leitzim, si a los bufones, yalitz, vas a ser un bufón, vos querés ser un payaso, en el mal sentido, si, no tengo nada malo contra los payasos, vos querés ser una mala persona, yalitz, vas a ser un payaso, vas a ser un bufón, un, como se dice, tiene otra palabra también, hoindelim, un, podríamos decir, un gracioso, si, pero negativo, bufón, son bufón, son bufón, son bufón, tres, hu yalitz, vas a terminar siendo bufón, velanobin, y a los humildes, y tenjein, dios de la gracia, digamos, dios aprecia a los humildes, con esto mostró, este concepto que quería decir antes, en el camino que era persona que era ir, en ese camino la dirigía.